Condenar este hecho, ya se volvió jugarreta esta papada. Están marcando ahora las iglesias con símbolos satánicos. Primero fue con símbolos... La bandera lésbico... Sí, con símbolos del grupo GLT... LGTB. LGTB. Y ahora son con símbolos satánicos. O sea, el mundo está loco. La gente está loca. ¿Qué es lo que está sucediendo, Cecia? Una vez más, la fachada de la iglesia Los Dolores, ubicado en el centro histórico de Tegucigalpa, fue manchada por malvivientes. Sin embargo, en esta ocasión no pintaron la bandera alusiva a la comunidad lésbico, gay, transexual y bisexual, como ocurrió en diciembre, sino un símbolo que según expertos es satánico. Se trata de una letra A mayúscula encerrada en un símbolo, en un círculo, con un símbolo pintado a ambos extremos de las puertas del templo. Y aunque popularmente se asocia este signo con la anarquía, lo cierto es que también se cataloga como un pentagrama roto, es decir, una puerta abierta a la entrada y salida de demonios. O sea, ya han agarrado de tema a la iglesia Los Dolores. ¿Ahí fue cuando fueron a pintar la bandera? Ahí mismo. Ahí mismo. Ahora han ido a poner símbolos satánicos. Respeto, aunque usted no comparta la religión. Esta gente ya lo hace por vacile, pienso, por mantener la división, la división, por mantener la carroña. Ahí, mejor una pausa y ya regresamos.